¡Hola chavos! Por motivo de que Cartoon Network estrenó apenas este lunes en Latinoamérica la nueva serie de las chicas superpoderosas, es por ello que en este video interpretaremos la canción de apertura de la vieja serie. Aunque no sé cómo ustedes hayan recibido esta nueva entrega, pero por el momento yo me guardo mi opinión hasta ver más episodios. Pero por el momento, ¡comenzamos! Antes de irme, mando saludos a Dani Martínez, a Darwin Molina, a Ángel Rodrigo Peña, a Alex Herubey, a Gilberto Iván Rivera, a Ulises Fernández, a Eric Ociel, a Pipopase Bolaños y a Víctor Daniel Marín, que dejaron sus saludos en mi YouTube y redes sociales. Esta sección de saludos estará más que nada en los videos de flauta, entonces ya sabe. Bueno amigos, y con esto finalizo el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra lección. ¡Hasta la próxima chavos!